Alguien le están haciendo el Barzil, alguien le están haciendo... ¿Qué otros pronombres le podría poner a eso? El Taz con Alianza Lima. Oiga señores, eso fue completamente legal y es solamente parte de la mala gerencia del fútbol peruano. Lamentablemente mala gerencia del fútbol peruano, que nos hace vivir esos momentos tan incómodos. Igual, tú me viste campeonar y Santa Fe. Bueno, sigue pecho frío. Vamos a ver la copa. Yo lo vi campeón de Sudamericana. Hace cuánto tiempo. Yo lo vi no meterle gol a River. Y yo no he visto a Alianza Lima ganar en Libertadores. Está muy joven porque yo sé. No sé si eso fue bueno o malo. Vamos ahora con el nuevo partido. Juventus de Turín, 14 puntos, Barcelona 13. Inter puede alcanzar a Barcelona, sí. Pero la diferencia de gol es de 9 goles. Está complicado. Está complicado. Barcelona está virtualmente ya clasificado sin importar lo que suceda. Muy bien, ya estamos en el partido. El Elmited Stadium. Mientras vemos a ambos capitanes. Salen a la cancha. Por un tema de programación, hoy no tendremos himno de la UEFA durante la presentación. Vemos los equipos. Solo uno de los dos podrá seguir con el sueño. ¡Gentita linda! ¡Del mundo! ¡A ultra ofensivo! Va a ultra ofensivo. El cuadro del Arsenal que necesita ganar este partido como sea. ¡Pérez y se da el centro! ¡Ronaldo! Bien, bien, bien. Está el 9. Le incomodó el defensa. Llegó al chat el clon malvado de Gungris, dicen por ahí. Que dice que gana el Inter 7 a 0. Sí, sí, sí. Sí, por ahí lo vi. Palón largo. Se hace pasar por mí. Tiene hasta mi misma voz, fíjate. Mira tú. Odegaard. Lo cortaron a Odegaard. Cuidado. Mala es. Ericsson. Va Ericsson. Sigue Ericsson. Va Ericsson. Arrancó el 24. ¡Ericsson! ¡Leno! Intento, Leno. Henry. Se equivocó Henry en la entrega. ¡Hostia! Pero le va a quedar nuevamente a Henry. Arturo Degar no puede cortarlo. La tiene que ver Madalá. Es que se suma siempre al ataque. Henry. Balón parado. Odegaard. Girod. Odegaard. Henry. Gol. Gol. Lo puedo creer. Gol. Del Arsenal. El Arsenal. Sorprendiendo a todo el mundo. Y estallando aquí el émite de este idioma. El Arsenal le cuenta un gol. De manera sorpresiva. No correspondiente a lo que iba el trámite del partido. Pero así es este Arsenal. El Arsenal de Gunkris. Se va moviendo la tabla. Vamos a verlo. Atlético Madrid. 15 puntos. Juventus 14. Barcelona 13. Y Arsenal desplaza a Lille. Y se pone cuarto puesto con 12 puntos. Perisic. Zerick Suárez. Bien Perisic. Cortando Perisic. La mierda. No. Es el pendejo de mundo. Ronaldo está. Ronaldo está. Ronaldo. Ronaldo. ¡Gol! 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 Para seguir soñando. Para seguirlo intentando el Inter. Sí, el Inter. Empata el partido. Nada más a minutos. De que Larsen le encontraba el milagro. El Inter está haciendo el 1-1. Y queda mucho, mucho partido todavía. La gente lo pide. Pide el conocimiento. Pero sigue el partido. Balón largo para Lautaro Martínez. Se enciende el Inter. Va Lautaro. Está Lautaro. ¡Lautaro! Solamente. ¿Por dónde pasa ese balón? El Inter quiere seguir soñando. Qué buen pase para Lautaro Martínez. Qué bien lo hizo Lautaro. Cortó Lautaro. ¿Por qué la pierde así? Va Ronaldo. 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 Sigue Ronaldo. Bien. Nunca pudo soltarla para Lautaro. Balón largo para Enrique. Bueno, balón para Enrique. Muy largo. Así, hombre. Al medio. Estos pasecitos cortos me dan dolor. Bueno, para Ronaldo. Va por Ronaldo. Se la pusieron justo. Le quitaron justo el balón a Ronaldo. Pero ahora aquí va Lautaro. Lautaro Ronaldo. Ronaldo está. Está el lugar. Bien. Estaba adelantado Lautaro. Estaba adelantado Ronaldo. Eriksen, balón para Perisic. Esta es buena. Qué buen balón para Perisic en el área. Perisic. Le queda a Alexis. Gol. 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 Gol de Viter. Gol de Alexis. Del Nio Maravilla. Odegaard, el centro Henry Gol, vamos Gol Henry 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 Farcón para el Arsenal Gol, Henry Gol de los Gunners Gol de Boncris Revienta el Mitter Stadium Cuando parecía que el Inter Escontraba el gol Revive Lagun Crisneta Y no te puedo creer La suerte, esa suerte es de bebe Esa suerte es de bebe Alexis Sánchez va al chileno El centro de Alexis, Lautaro Gol 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 del Nacido Racing Gol del Lautaro Martínez Gol del Inter Gol del Inter Gol del Inter que sueña con este gol Gol que el Inter que le pone las cosas pedas al Lille Que elimina al Arsenal con este gol Pero, pero, pero Falta mucho, señoras y señores Falta mucho Gol del Lautaro Gol del Inter Ay, maldita sea Cojan esa puto pelota Lautaro, Lautaro, Lautaro Gol del Lautaro, que definición Gol 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 Que golazo Golazo Gol Gol Del Inter Como se sabe, bueno, te digo después de esta Cuidado Enrique Andanovic No Preciso con la mano En este momento Mejor luego te lo enseño La tiene Lenny Andanovic Vuelo a Andanovic Salva al Inter Nuevamente Ahora sí, déjame verla Atletico Madrid 15 puntos Juventus 14 Barcelona 13 Inter 13 Lille 11 Arsenal 9 Con este resultado El Lille Está obligado Obligado a ganar La única forma en que Barcelona podría quedar Más abajo Y aún así el Lille tendría que ganar Sería que le metan 8 Y qué pasa gente Hay más gente viendo el partido Que likes No se olviden de dejar su like Que podemos llegar a los 100 Terminando este partido Falta mucho Un like, tacaños de mierda El centro Es como tu entrada El partido Si al Inter Le empatan Le tienes que restar 2 puntos Tendría 11 ¡Uy! ¡Cuidado! ¡Eriksen! ¡Gol! 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 ¡Gol de Eriksen! Un gol que Muchos estábamos esperando No en este partido Pero sí en el campeonato Porque este muchacho Cada vez huele al fútbol ¡Gol de Eriksen! Complicado Pero en la Mufa Liga ¡Toto! ¡Puede pasar! Intento el Inter Estoy Estoy a segundo Estoy a un instante De hacer la locura Que hice contra ti Ya no No sé si me recomiendas Que lo haga Yo no se puede decir nada Vas Henry, Henry, Henry ¡Es cierto! No puede ser Eres neutral Es cierto Uy ballistic Y va el Chilero Va, va, va Va, 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 va 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 Va, 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 va No puedo creerlo Lo esperó hasta el final de Enoa Ay que grande Sacando la tierra de esquina para que Inter tenga más chances Bien ahí Veciloide El centro de Bambam Gol Gol Checo Gol 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 del Inter Está goleando, está gustando, está ganando 6 a 2 Las locuras Calma a Odegaard por Leno Vámonos de nuevo Ok Y Partey, cámbialo por Ramsdale Ok, vuelve, vuelve la locura No tengo nada que perder Ya, ya estoy jodido, ya estoy eliminado Así que por favor Haz que Lo mismo, sube a Atomiyasu y a Gabriel Magaláes Palabón, gol Goool 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 Checo 7 a 2 estamos ¿Por qué Odegaard juega de 1? Ahora La pregunta es Ahora sí, tranquilo La pregunta es ¿Puede Inter Meter saludos a Roberto Yaron Gracias por suscribirse 4 goles más Ah, oiga, señor Usted ya estaba ganando Qué malo Qué malo Qué malo Goool 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 Le damos 8 a 2 Minuto 79 Esto ya es un Esto es un peligro para Barcelona Tres goles más ¿O no? Checo 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 Vaya Checo El Inter Tiene 3 minutos Para meter 3 goles más Termino que ando para Alexis Checo Que voy a arreglar Renunció a los jugadores Qué malo Vamos a Morano Gol Goool Goool Ya no sé Solo me río Gol de Bambam Canoglu Bambam Que se gira Bambam Que se da opciones Bambam Balón para Varela Está uno más Varela Goool Goool Ahora sí, falta uno La diferencia se vuelve De un solo gol Henry ¿Como comentarista tampoco? Pues a ver Eso lo hablamos en privado Te paso el Paypal Por eso he dicho Balón para Alexis Sánchez Balón para Alexis Sánchez Con eso contesté Balón al medio La tiene apartada Se acabó el partido No entra el número 10 En la métrica No es normal esto 10 a 2 ¿Qué hiciste pinche Gucri? Dice David Lo siento David Amigos y amigas Si bien Si bien el Inter No clasifica Pero es que empecé ganando Con este resultado Porque tenés que esperar otros Ahora El que a peligro A su resultado Es el Barcelona ¿Por qué? Porque si el Barcelona Pierde Por más de dos goles No, por un gol nada más Y el Barcelona Pierde por un solo gol El Inter lo pasa Clasifica al Inter Y Barcelona Va a tener que rogar Que el Lille No le gane Al Atlético de Madrid No sé Algo que decir Fue un placer jugar acá No quería Terminar de esta manera Tan horrible Pero pues Las cosas se dieron así Yo sabía que no Nunca iba a clasificar Yo no sabía de mano Pero fue bonito Haber llegado a esta fecha Con ilusión Lástima que No duró más de un minuto Y pues nada Lo bueno No tanto para mi pana David Que lo veo por ahí Ojalá no me odie por esto Es que le di más emoción A las siguientes fechas Así que Yanma Hoy se come Muy bien Eso va a estar Amor Es de que no entiendo No entiendo Veamos la diferencia de gol Esta diferencia de gol Estaba en menos cinco Pasamos a estar a cuatro O sea O sea Barcelona pierde por un gol Y en caso gane el Lille Quien se va al carajo O Barcelona O por perder Los mugres partidos A la vez Pues si quieres me quedo un rato ¿Narras con Nico? Es que es No está No está No está Gracias.